¡Eeeeh! ¡Cumbia, Cumbia Colombiana! ¡La auténtica! ¡Oba! Bueno, después lo digan Que soy machista Que machista no tengo nada Porque soy el macho En el mundo lo más bello Que me ha podido suceder ¡Oba! En el mundo lo más bello Que me ha podido suceder Es de Benastillo, macho, pagosa Es buena mujer ¡Eeeeh! Es de Benastillo, macho, pagosa Es buena mujer ¡Ay, bendita sea mi mamá! ¡Con haberme farido más! ¡Ay, bendita sea mi mamá! ¡Oba! ¡Con haberme farido más! ¡Ay, bendita sea mi mamá! ¡Ay! ¡Con haberme farido más! ¡Ay, mamá! ¡Con haberme farido más! ¡Ay, bendita sea mi mamá! La mujer es o mi alma Por ella yo me emborracho La mujer es o mi alma Por ella yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá Por verme parido, macho Que Dios bendiga a mi mamá Por verme parido, macho Ay bendita sea mi mamá, ay Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá, ufa Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá, ay Por haberme parido macho Ay mamá que cosa sabrosa Canta Por haberme parido macho Hay un macho Víctor pues en Nueva York Me dicen que soy machista Porque yo hago en tu canto Me dicen que soy machista Porque yo hago en tu canto Machistas son las mujeres Porque le gustan los machos Machistas son las mujeres Porque le gustan los machos Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá, ufa Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay mamá Ay mamá, ufa Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Que linda se ve en la rosa Confundida en un vergel Ay Que linda se ve en la rosa Confundida en un vergel Pero no son más hermosa Pero no son más hermosa Que el beso de una mujer Pero no son más hermosa Que el beso de una mujer Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay mamá que cosa tan saborosa Ay Por haberme parido macho Por haberme parido macho Jorge Gartén Y Enrique Cordo Barrocha El mayo de Lorica ¡Gracias!